Damas y caballeros, detrás de esta puerta está José Ron. Ustedes lo conocen, vamos a tocarle y a chismear. ¿Se puede? ¡JOSÉ RON! ¿Cómo estás? ¿Podemos invadirte? Sí, pásale, pásale. ¿Qué hay en el... Ya estás aquí. ¿Qué hay en el camerino de una estrella? Cuéntamelo todo. Tengo lo básico para mis grabaciones, el iPad para poder estudiar, para checar mis escenas. Bueno, aquí traigo pasta de dientes, desodorante, maquillajes, perfume, mi vasito para la proteína. Bueno, aquí tengo mis polvos, personaje, cocina para la música, cargador. ¿Siempre pones música cuando estás en el camerino? Siempre, no puedo estar sin música. Ahorita me agarraste como que checando otras cosas. No tengo música, pero siempre. Y me gusta subirle a todo volumen. He hecho aquí mis compañeros siempre me están como diciendo cosas porque llego y le prendo. Y siempre cambio, a veces es rock, a veces es poda, a veces es romántico, rancheras. Me gusta escuchar de todo. Pero hay una bolsa negra muy curiosa. ¿Qué es esto, Ron? Es tamaño de extrayumbo. ¿Qué hay ahí? Bueno, aquí traigo también este, traigo ropa que uso para el personaje. Mi licuado, que es de la mañana. Y bueno, aquí pueden ver todas, literal, mis comidas del día. ¡No! Ya me comí esto, que son los huevitos con arroz. Este, con nopales. ¡No! Aquí tengo tortilla, carne. Todas mis comidas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pan de pepino, verdura, manzanas, nueces. ¡No, güey! Tengo todo para todo el día. Es que, como tú sabes, Chano, estamos aquí desde la mañana hasta las nueve de la noche cuando es foro. Entonces, sí debo de venir prevenido, como cada rato. Entonces, creo que para mí es lo básico para estar aquí bien, para aguantar y estar contento y feliz. Ahí tienen la respuesta a que, si quieren verse como el señor Ron, ahí está, ¿no? Hay que cuidarse. Creo que vale la pena. ¡Qué increíble! Ron, pues gracias por dejarnos chismear. Aquí estamos. Saludos. Soy Chano Jurado, José Ron. ¡Venga! ¡Ea! Espero que les haya gustado este video. No se olviden de comentar en la parte de acá abajo. Obviamente, también de suscribirse. Sígueme también en mi cuenta de Instagram. Díganme qué es lo que quieren ver. Y yo, con gusto, se los traigo por acá. Nos vemos la próxima.